Tendremos esta segunda parte de este reportaje especial, este albergue autosustentable para migrantes. Seguimos recorriendo este albergue autosustentable del padre Héctor Trejo, quien ahora nos da un recorrido en el área de esparcimiento, donde nos muestra la alberca hecha por ellos mismos, el área de juegos para los niños, las canchas y claro, el vivero. Bueno, este es un sistema, bueno, para producción de hortalizas, este híbrido. Aquí se mezcla un sistema que te permite cultivar hortalizas que son en sustrato o que crecen debajo del suelo. La mayoría van a ser tomates y vamos a producir también lechugas, hierbas aromáticas como romero, albahaca, menta, espinaca, calabacita, chile. Y nos encontramos en otra parte de este albergue y como puede ver a mi espalda se encuentra este mural que en sí nos va a decir el padre lo que significa, pero en conclusión es la lucha que realizan todos los migrantes por lograr el sueño americano. Bueno, ahí hay unas partes, unos fragmentos que simbolizan el muro fronterizo. Decían los niños, el muro de Trump, que se caiga, que se derrumbe. Bueno, ahí está escamatizado ese deseo, esa aspiración. Hubo personas que viajaron en la bestia, entonces alguien representó la imagen de la bestia en este mural. Alguien más representó lo que es la famosa X de Ciudad Juárez. Y nos encontramos justamente en un lugar en donde alrededor de 70 alumnos aproximadamente pudieron ser regularizados para no perder sus estudios en su estadía aquí en México en espera de una respuesta del gobierno de Estados Unidos. En este mismo comedor llega la hora entonces de disfrutar de los buenos alimentos que aquí mismo se cosechan. ¡Mesa 2! Y ellos mismos hacen las tortillas, los frijoles y las salsas. Muchas historias pasan por este albergue, pero el objetivo siempre será el mismo, alcanzar el sueño americano. El motivo por el cual decido es también igual por la inseguridad y porque tener una vida independiente de mi familia también. Pero más que nada para leer algo mejor futuro a mis hijas, que una de mis hijas está enferma de su riñón. El ayudar a los migrantes que llegan a este albergue es un sentimiento de satisfacción para el padre Héctor, según lo menciona, y espera seguir ayudándolos para que su estadía por Ciudad Juárez sea reconfortante para ellos. Leti Villarreal, Farsa Informativa Azteca.